Buenas noches, amigas y amigos de Notimex TV. Soy José Gabriel Martínez y hoy quiero hablarles de un tema que está dando nuevos matices a la polémica entre Estados Unidos y China. Además de las acusaciones que Estados Unidos ha lanzado contra el gigante asiático a raíz de la pandemia de COVID-19, desde hace días escuchamos un cruce continuo de argumentos en torno a la aplicación o no de una ley de seguridad en la región administrativa especial de Hong Kong. El viernes, la Asamblea Nacional Popular de China, su parlamento, aprobó una resolución para la prevención y castigo en ese territorio de actividades que amenacen la seguridad nacional. Muchos ven en esa iniciativa un intento de Beijing de limitar las libertades civiles en la colonia británica, lo cual es considerado por Washington como una violación del pacto que dio el control a China de Hong Kong. Parte de la población de ese territorio especial teme por sus libertades debido a que la ley significaría una mayor injerencia del gobierno central de China. Ello motivó incluso este fin de semana nuevas protestas en las que hubo al menos 180 arrestados. Estados Unidos ha manifestado que impondrá sanciones al país asiático si aprueba la ley y que revalorizará el principio de un país, dos sistemas. La ley estadounidense sobre derechos humanos y democracia en Hong Kong permite que Washington mantenga suspenda, según aprecie, el trato preferente que da la región especial en cuestiones comerciales, así como que imponga sanciones a las autoridades chinas, si descubre que peligra la autonomía de Hong Kong. A partir de las amenazas estadounidenses, China advirtió este lunes de contramedidas y adelantó que no permitirá obstáculos para la aprobación de una ley que reforzará las medidas para evitar afrentas a su seguridad nacional. Así, Hong Kong se sitúa como otro elemento de peso en las diferencias entre ambas potencias, cuyos enfrentamientos comerciales y los ahora relacionados con la pandemia están costando a muchos países. Y bien, por ahí va el mundo, amigas y amigos, soy José Gabriel Martínez y los invito a que sigan atentos a los contenidos de Notimex TV. Hasta la próxima.